De esta manera ha definido Ismael Serrano uno de los objetivos de la música. Y la convocatoria no ha podido ser mayor. Muchos seguidores de este cantautor español han tenido que seguir el concierto de pie o sentados en el suelo. El responsable de actividades culturales de la UNED ha querido agradecer al público asistente su paciencia. El que da lo que tiene, no tiene por qué dar más. Público de todas las edades e incluso de otras ciudades españolas han podido acompañar a Serrano en acústico. El protagonista de la 34ª edición de Canciones en la UNED ha ofrecido un concierto con temas clásicos y canciones de su nuevo trabajo, La Llamada. Se ha gustado bonito, ya que en acústico nada más, con una guitarra siempre suena todo mejor. Bueno, a ver si me sorprende, seguro, yo sé que es muy bueno. La verdad es que me gustan muchas cosas de él, porque siempre la familia, mi padre lo ha escuchado. Y bueno, desde pequeño lo hemos mamado en mi familia, así que ha estado un rato aquí con él. Entendiendo la música, cómo es el pase de encuentro. Para entender que no estamos solos en el cuestionamiento de esta realidad. La llegada de Ismael Serrano a este ciclo de conciertos ha tardado cerca de ocho años. Citando a Tolstoy y con el desamor como musa, este artista ha enamorado a muchas personas a través del sentimiento de sus letras. Las letras que tiene son muy profundas. Me gustan sus letras. Sus letras, sobre todo. Sí, sus letras, sobre todo. Buscábamos la cura, te pido el insomnio, y todas las adrenas, desembocaban el otro, dormí cuando murió. Pero luego, en todo momento. Sí. 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 Sí.